Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar, tercera entrega de La aguja hueca del escritor francés Maurice Leblanc, publicada en 1909. Un clásico del género policiaco. Hoy entramos a un nuevo capítulo, un capítulo físico del libro, el capítulo 2, titulado Isidoro Bautrelet, alumno de retórica. Porque fue ayer cuando este jovencito, yo supongo que, claro, no es un adolescente, pero tampoco es un joven maduro, porque ni tan siquiera tiene bigote. Se tuvo que poner una barba postiza, sí. Fue ayer cuando este jovencito entró en la novela. Primero haciéndose pasar por un periodista parisiense, para colmo, con un bigote postizo, como lo mencionaba. Resulta que se trata de un estudiante de instituto. Un jovencito que, para pasar el tiempo, porque están de vacaciones, para pasar el tiempo, se ha enrolado en la investigación y afirma, ante todos los presentes, no solamente saber qué fue lo que se robaron del salón del castillo, sino también quién asesinó a Juan Daval. Al secretario y hombre de confianza del conde. Todos se han quedado con la boca abierta. Nosotros también. Nosotros, junto con el juez, Filiu. Nosotros nos estamos tragando todo el cuento, hasta que interrumpe la sobrina del conde, Reymonda, y el jovencito pierde toda credibilidad. Porque Reymonda afirma haber visto al joven deambulando por la propiedad el día anterior o la noche anterior. Sí, todo indica que el jovencito también anda con los ladrones. Ya sabemos ya que hay un cómplice, un chofer, que tomó la gorra, fue y compró una gorra nueva y le dejó una gorra falsa en la escena del crimen. Dejó una gorra falsa y tomó la gorra que había pertenecido a la escena del crimen. Así que, seguimos en las mismas, perdidos completamente. Me encuentro en la página 28, abre el capítulo físico número 2, pero esta es la tercera entrega. El capítulo se titula Isidoro Bautrelet, alumno de retórica. Comenzamos. Noticias de la noche Secuestro del doctor de la TRE Un golpe de una audacia loca En el momento de entrar en prensa a nuestro periódico, recibimos una noticia cuya autenticidad no nos atrevemos a garantizar. A tal extremo nos parece inverosímil. Anoche, el doctor de la TRE, el célebre cirujano, asistía con su esposa y su hija a la representación de Hermani en la comedia francesa. Al comienzo del tercer acto, es decir, a eso de las 10, se abrió la puerta de su palco. Un señor, a quien acompañaban otros dos, se inclinó hacia el doctor y le dijo en voz lo bastante alta para que la señora de la TRE lo oyera. Doctor, vengo a cumplir una misión de las más penosas y le agradecería mucho que usted me facilitara la tarea. ¿Quién es usted, señor? Soy el señor Tesar, comisario de la policía, y tengo órdenes de llevarle a usted ante el señor Dudois en la prefectura. ¿Pero cómo? Ni una palabra, doctor, se lo suplico. Ni un gesto. Hay un lamentable error y es por lo que debemos actuar en silencio y no llamar la atención de nadie. Antes que termine la función, ya estará usted de regreso aquí. No me cabe la menor duda. El doctor se levantó y siguió al comisario, pero, al terminar la función, no había regresado. Muy inquieta, la señora de la TRE acudió a la comisaría de policía. Allí encontró al verdadero señor Tesar y se enteró con grave espanto de que el individuo que había llevado detenido a su marido no era más que un impostor. Las primeras investigaciones han revelado que el doctor había subido a un automóvil y que éste se había alejado en dirección a la Concorde. En nuestra segunda edición, tendremos a nuestros lectores al corriente de esa increíble aventura. Pero, por increíble que fuese, la aventura era verídica. Por lo demás, el desenlace no iba a hacerse esperar y Le Grand Journal, al propio tiempo que le confirmaba en su edición del mediodía, anunciaba en breves palabras el golpe de teatro con que terminaba. El fin de la historia y el comienzo de las suposiciones. Extra, extra. El fin de la historia. Esta mañana, a las nueve, el doctor de la TRE ha sido llevado ante la puerta del número 78 de la calle Duret por un automóvil que inmediatamente se alejó. El número 78 de la calle Duret no es otro que la propia clínica del doctor de la TRE, clínica a la cual llega todas las mañanas a esa misma hora. Cuando nos presentamos allí, el doctor, que estaba en conferencia con el jefe de seguridad, tuvo, sin embargo, la amabilidad de recibirnos. Respondiendo a nuestras preguntas, manifestó, Todo lo que puedo decirles es que fui tratado con las mayores consideraciones. Mis tres acompañantes son personas de una refinada educación, sensibles y buenos conversadores. Cosa que era de apreciar, dado lo largo que fue el viaje. ¿Cuánto tiempo duró? Unas cuatro horas. ¿Y el objeto de ese viaje? Fui llevado a la cabecera de un enfermo cuyo estado precisaba de una intervención quirúrgica inmediatamente. ¿Y esa operación salió bien? Sí, pero las consecuencias son de temer. Aquí yo respondería del paciente, pero allí, en las condiciones en que se encuentra... ¿Son malas esas condiciones? Detestables. Una habitación de una posada y la absoluta imposibilidad, por decirlo así, de recibir cuidados. Entonces, ¿qué podría salvarle? Un milagro. Y además, su constitución física de un vigor excepcional. ¿Y no puede usted decir nada más sobre ese extraño cliente? No, 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 no puedo, no puedo. Primero, lo he jurado. Y segundo, recibí la suma de 50 mil francos a beneficio de mi clínica popular. Si no guardo silencio, esa suma me será retirada. Vamos, ¿cree usted? Alabra que sí lo creo. Todas aquellas personas me parecieron extraordinariamente serias. Tales son las declaraciones que nos ha hecho el doctor. Y hemos sabido también, por otra parte, que el jefe de seguridad todavía no ha logrado obtener de él informes más precisos sobre la operación que practicó al paciente ni sobre las regiones que el automóvil recorrió. Resulta, pues, difícil llegar a saber la verdad. Esa verdad que el redactor de la entrevista se confesaba impotente para descubrir la adivinaron las mentes más sagaces con solo establecer una relación entre el secuestro del doctor y los hechos ocurridos la víspera en el castillo de Ahombremesí, que todos los periódicos relataron ese mismo día con los más mínimos detalles. Había, evidentemente, entre esa desaparición de un ladrón herido y el secuestro del doctor una coincidencia que era preciso tener en cuenta. La investigación, por lo demás, demostró lo acertado de la hipótesis. Siguiendo la pista del pseudo-chofer que había huido en bicicleta, se comprobó que había logrado llegar al bosque de Arqués, situado a unos 15 kilómetros, que, desde allí, después de haber arrojado la bicicleta a un foso, se había dirigido a la aldea de San Nicolás y que había enviado un telegrama concebido en los siguientes términos. ALN, Oficina 45, París. Situación desesperada. Operación urgente. Envíen celebridad por Nacional 14. La prueba era irrefutable. Avisado a los cómplices de París, estos apresuraron a adoptar sus medidas. A las 10 de la noche, enviaban a la celebridad solicitada por la carretera Nacional 14, que bordeaba el bosque de Arqués y llega a Dieppe. Durante ese tiempo, amparada por el incendio provocado por ella misma, la banda de ladrones rescataba a su jefe y lo transportaba a una posada donde se realizó la operación inmediatamente después de la llegada del doctor. A eso, de las 2 de la madrugada. Sobre esto no había duda alguna. En Pontuis, en Pontuis, en Gurney, en Forges, el inspector jefe Ganimar, enviado especialmente desde París, con el inspector Folefan, comprobó el paso de un automóvil en el curso de la noche anterior. Y lo mismo en la carretera de Dieppe a Ambrumesí. Si bien la pista del automóvil se perdía a una media legua del castillo, cuando menos se observaba numerosos vestigios de su paso entre la pequeña puerta del parque y las ruinas del claustro. Además, Ganimar hizo observar que la cerradura de la puerta había sido violentada. Por tanto, todo quedaba explicado. Faltaba por determinar la posada de la que había hablado el médico. Tarea fácil para un Ganimar husmeador, paciente y perro viejo en la policía. Ganimar, el inspector. El número de posadas es limitado y ésta, dado el estado del herido, no podía encontrarse sino en las inmediaciones de Ambrumesí. Ganimar y el brigadier se pusieron en campaña, visitaron y registraron todo cuanto podía pasar por una posada. Pero, contra todo lo que esperaban, el moribundo se mantuvo invisible para ellos. Ganimar ponía el mayor empeño. Regresó al castillo para dormir allí la noche del sábado con la intención de realizar su investigación personal el domingo. Más, el domingo por la mañana se enteró de que una ronda de gendarmes había visto esa misma noche una silueta que se deslizaba por el camino hondo en el exterior de los muros. era un cómplice que venía a recoger informaciones. Sí, sí. Debería suponerse que el jefe de la banda no había salido del claustro de las inmediaciones de éste. Por la noche, Ganimar dirigió abiertamente la escuadra de gendarmes por el lado de la granja y se situó él mismo así como Folifant fuera de los muros cerca de la puerta. Un poco antes de la medianoche un individuo salió del bosque se escurrió entre ellos cruzó el umbral de la puerta y penetró en el parque. Durante tres horas lo vieron deambular por entre las ruinas agacharse escalar los viejos pilares quedándose a veces inmóvil durante largos minutos. Luego se acercó a la puerta y de nuevo pasó por entre los dos inspectores. Ganimar lo agarró por el cuello mientras Folifant le sujetaba por el cuerpo. No ofreció resistencia y con la mayor docilidad del mundo se dejó esposar y conducir al castillo. Pero cuando quisieron interrogarle les contestó que no tenía ninguna cuenta pendiente con ellos y que esperaría a la llegada del juez de instrucción a Filiu entonces le amarraron sólidamente al pie de una cama en una de las habitaciones contiguas que ellos ocupaban. El lunes por la mañana a las nueve una vez llegado el señor Filiu Ganimar le anunció la captura que había realizado. Hicieron bajar al prisionero y ¡ja! ¡surprise! Era era Isidoro Bautrelet sí señor el señor Isidoro Bautrelet exclamó el señor Filiu con aire de sentirse encantado y tendiéndole las manos al recién llegado. ¡Qué magnífica sorpresa! Nuestro excelente detective y aficionado aquí y a nuestra disposición ¡esa es una gran suerte! Señor inspector permíteme que le presente al señor Bautrelet alumno de retórica del instituto Hazón de Celí Ganimar parecía un tanto desconcertado Isidoro lo saludó en voz muy baja como a un colega cuyo valor se aprecia y luego volviéndose hacia el señor Filiu dijo parece señor juez que ha recibido usted buenos informes sobre mí muy buenos muy buenos en primer lugar usted estaba en efecto en Bouliet Le Roux en el momento en que la señorita de San Berrán creyó haberlo visto en la hondonada nosotros averiguaremos no lo dudo la identidad de su socia en segundo lugar usted es efectivamente Isidoro Bautrelet alumno de retórica y hasta un excelente alumno de conducta ejemplar como su padre vive en provincias usted sale una vez por mes a casa del corresponsal de aquel señor Bernor quien no oculta sus elogios hacia usted de modo que de modo que esté usted libre absolutamente libre absolutamente sin embargo pongo una pequeñísima condición usted comprende que yo no puedo poner en libertad a un señor que administra narcóticos que se evade por las ventanas y al que luego detienen en flagrante delito de vagabundo dentro de propiedades privadas sin que a cambio de esta libertad yo obtenga una compensación yo espero lo que usted diga pues bien nosotros vamos a reanudar nuestra interrumpida conversación y usted va a decirme a donde ha llegado en sus investigaciones en dos días que lleva gozando de libertad debe de haber llegado muy lejos en ellas que bueno está esto Ganimar se disponía a marcharse con un afectado desdén de aquella escena pero el juez le dijo no 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 señor inspector su lugar está aquí yo le aseguro que el señor Isidoro Bautrelet vale la pena que se le escuche según mis informes el señor Bautrelet se ha creado en el instituto jazón de Celi una fama de observador al que nada puede pasarle inadvertido ah y según me han dicho sus condisípulos le consideran como un como su émulo como el rival de Gerlos Cholmes de veras exactamente uno de esos condisípulos me ha escrito diciendo si Bautrelet declara que sabe es preciso creerle y lo que él diga no dude que será la expresión exacta de la verdad señor Isidoro Bautrelet es aquí una buena oportunidad de justificar la confianza de sus condisípulos le suplico que nos dé la expresión exacta de la verdad Isidoro Bautrelet escuchaba sonriendo y dijo señor juez usted usted es cruel usted se burla de unos pobres colegiales que se divierten como pueden por lo demás tiene razón y yo no le proporcionaré más motivos para mofarse de mí lo que ocurre es que usted no sabe nada señor Bautrelet nada eso es lo que ocurre confieso en efecto muy humildemente que no sé nada porque no llamo saber algo al descubrimiento de tres o cuatro puntos más precisos que por lo demás estoy seguro de que no han podido escapar a su observación por ejemplo por ejemplo el objeto del robo ah sí decididamente conoce usted el objeto del robo como también lo sabe usted no lo dudo es incluso lo primero que yo he estudiado pues esa tarea me parece la más fácil era verdaderamente la más fácil dios míos sí se trata cuando más de formular un razonamiento y nada más nada más y cuál es ese razonamiento aquí está despojado de todo comentario por una parte ha habido robo puesto que esas dos señoritas están de acuerdo en que ellas vieron realmente a dos hombres que huían llevándose objetos sí ha habido robo y por otra parte nada ha desaparecido puesto que el señor de Gebrez lo afirma así y él se encuentra en mejor posición que nadie para saberlo no no ha desaparecido nada de esas dos comprobaciones resulta inevitablemente esta consecuencia que desde el momento en que ha habido robo y que nada ha desaparecido es que el objeto llevado ha sido sustituido por otro objeto idéntico me apresuro a señalar que es posible que este razonamiento no puede confirmarlo por los hechos pero yo pretendo que es el primero que debe planteárselos y que no hay derecho a desecharlo sino después de un examen riguroso en efecto en efecto murmuró el juez de instrucción visiblemente interesado mas continuó Isidoro Bautrillet mas que había en ese salón que pudiera atraer la codicia de los ladrones dos cosas primero los tapices puede que no sea eso un tapiz antiguo no se imita y la superchería de la sustitución hubiera saltado a la vista quedan quedan los cuatro cuadros de Rubens que dice usted yo digo que los cuadros Rubens colgados de ese muro son falsos imposible son falsos a priori y fatalmente le repito a usted que eso es imposible hará muy pronto un año señor juez un joven que se hacía llamar Chapernais vino al castillo de Ambrumesí y pidió permiso para copiar los cuadros de Rubens ese permiso le fue concedido por el señor de Guevres cada día durante cinco meses de la mañana a la noche Chapernais trabajaba en este salón en este salón son las copias que él hizo marcos y telas los que han tomado el lugar de los cuatro grandes cuadros originales legados al señor de Guevres por su tío el marqués de Bobadilla presente usted pruebas yo no tengo pruebas que presentar un cuadro es falso porque es falso y yo estimo que ni siquiera hay necesidad de examinar esos el señor Filiu y Ganimar se miraron sin disimular su sorpresa el inspector no pensaba ya en retirarse por fin el juez murmuró necesitaría conocer la opinión del señor de Guevres Ganimar aprobó esta idea y dieron orden de rogarle al conde que viniera al salón era una tremenda victoria lograda por el joven retórico obligar a dos hombres del oficio a dos profesionales como el señor Filiu y Ganimar a tomar en cuenta sus hipótesis constituía un homenaje del que cualquier otro se hubiera enorgullecido pero Bautrelet parecía insensible a esas pequeñas satisfacciones del amor propio y siempre sonriente sin la menor ironía esperaba entró el señor de Guevres señor conde le dijo el juez de instrucción la continuación de nuestras investigaciones nos pone cara a cara con una eventualidad completamente imprevista y que nosotros sometemos a usted con toda clase de reservas pudiera ocurrir digo yo pudiera ser que los ladrones al penetrar aquí hayan tenido por objeto el robar sus cuatro rubens o cuando menos sustituirlo por cuatro copias copias que habría ejecutado hace un año un pintor de nombre Sharpen Eyes quiere usted examinar esos cuadros y decirnos si usted los considera como auténticos el conde pareció dominar un gesto de contrariedad observó a Boutrelet luego al señor Filiu y respondió sin siquiera tomarse la pena de acercarse a los cuadros yo esperaba señor juez que la verdad permaneciera ignorada pero ya que ocurre de otro modo no dudo en declarar esos cuatro cuadros son falsos entonces ya lo sabía usted desde el primer momento y por qué no lo dijo el poseedor de un objeto nunca tiene prisa por decir que ese objeto no es o que ha dejado de ser auténtico sin embargo era el único medio de volver a recuperarlos había otro mejor ¿cuál? el de no desentrañar el secreto el no espantar a mis ladrones y proponerles el comprarles unos cuadros con los cuales deben encontrarse un tanto embarazados y cómo comunicarse con ellos el conde no respondió fue Isidoro Bautrelet quien dio la respuesta por medio de una nota publicada en los periódicos vea una pequeña nota publicada en Le Grand Journal y en Le Matin así concebida estoy dispuesto a comprar los cuadros el conde aprobó con un movimiento de cabeza una vez más el joven daba lecciones a sus mayores el señor Filiu siguió muy bien el juego y dijo decididamente querido señor comienzo a creer que sus compañeros no están completamente equivocados diablos que magnífico golpe de vista tiene usted que intuición si esto continúa el señor Ganimar y yo ya no tendremos nada que hacer todo eso no era en absoluto complicado quiere usted decir que el resto lo es mucho más yo recuerdo en efecto que en ocasión de nuestro primer encuentro usted tenía el aspecto de saber mucho más veamos por lo que yo puedo recordar usted afirmaba que el nombre del asesino le era conocido en efecto quien ha matado entonces a Juan Daval ese hombre está aún vivo donde se oculta hay un equívoco entre nosotros señor juez o mejor dicho entre usted y la realidad de los hechos y esto desde un principio el asesino y el fugitivo son dos personas distintas que dice usted exclamó el señor filió el hombre a quien el señor de Gebre vio en el gabinete y contra el cual luchó el hombre a quien esas señoritas vieron en el salón y contra el cual disparó la señorita de San Begán el hombre que cayó en el parque y que nosotros buscamos ese hombre no es el que ha matado a Juan Daval no señor juez ha descubierto usted las huellas de un tercer cómplice que habría desaparecido antes de la llegada de esas señoritas no entonces no comprendo nada quien es por tanto el asesino de Juan Daval Juan Daval ha sido asesinado por Bautrelet se interrumpió quedó pensativo unos instantes y luego prosiguió pero antes es preciso que yo le muestre el camino que he seguido para llegar a la certidumbre y las propias razones del crimen sin lo cual mi acusación le parecería monstruosa y no lo es no, no no lo es hay un detalle que no fue observado y que sin embargo tiene la mayor importancia y es que Juan Daval en el momento en que fue atacado venía vestido con todas sus ropas calzado con sus zapatos de calle en suma vestido como lo estaba en pleno día pero el crimen fue cometido a las cuatro de la madrugada ya advertí ese hecho extraño dijo el juez el señor de Guevres me respondió que Daval pasaba una parte de las noches trabajando los criados dicen lo contrario que se acostaba regularmente muy temprano pero admitamos admitamos que se encontraba levantado porque se deshizo su cama para hacer creer que estaba acostado y si estaba acostado porque al escuchar ruido se tomó el trabajo de vestirse de pies a cabeza en lugar de vestirse de cualquier modo yo visité su cuarto el primer día mientras ustedes almorzaban sus pantuflas estaban al pie de la cama que le impidió ponérselas más bien que calzarse las pesadas botas con herrajes hasta aquí no veo hasta aquí en efecto usted no puede ver sino anomalías sin embargo a mí me han parecido mucho más sospechosas cuando supe que el pintor Charpernice el copista de los Rubens había sido presentado al conde por el propio Daval ah surprise oh que bueno se está poniendo esto y entonces entonces de ahí a concluir que Juan Daval y Charpernice eran cómplices no hay más que un paso ese paso ya lo había dado yo en ocasión de nuestra conversación demasiado deprisa demasiado deprisa me parece en efecto hacía falta una prueba material más yo había descubierto en la habitación de Daval sobre una de las hojas del Carpatasio encima del cual escribía esta dirección que por lo demás se encuentra todavía allí y calcada en el secante a la inversa señor ALN oficina 45 París al día siguiente se descubrió que el telegrama enviado desde San Nicolás por el pseudo chofer llevaba esta misma dirección ALN oficina 45 la prueba material existía Juan Daval se comunicaba por escrito con la banda que había organizado el robo de los cuadros el señor Filiu no opuso ninguna objeción dijo sea la complicidad queda demostrada y cuáles son sus conclusiones primero está que no fue modo alguno el fugitivo quien mató a Juan Daval puesto que Daval era su cómplice entonces señor juez recuerde usted la primera frase que pronunció el señor de Guevres cuando se despertó de su desvanecimiento la frase según la repitió la señorita de Guevres figura en el proceso verbal no temas nada yo no estoy herido no estoy herido y Daval está vivo y el cuchillo el el cuchillo y le pido a usted que las relaciones con aquella parte de su relato igualmente consignada en el proceso verbal en el en que el señor de Guevres relata la agresión al salón grande y surgió un hombre que saltó sobre mí y me aturdió dándome un puñetazo en la sien lo relato esto sin ningún detalle señor juez de instrucción por la razón ¿cómo podía saber el señor de Guevres que se encontraba desmayado que Daval había sido herido con un cuchillo? Bautrelé no esperó respuesta a su pregunta se hubiera dicho que se apresuraba a hacerla para sí mismo a fin de cortar de inmediato todo comentario seguidamente prosiguió por consiguiente fue Juan Daval quien condujo a los tres ladrones hasta el salón mientras él se encontraba con aquel que ellos llaman su jefe oyeron ruido en el gabinete Daval abrió la puerta reconociendo al señor de Guevres se precipitó contra él armado de un cuchillo el señor de Guevres logró arrancarle el cuchillo le golpeó con él y a su vez él cayó derribado por un puñetazo de aquel individuo a quien las dos jóvenes verían unos minutos después de nuevo el señor Filiu y el inspector se miraron Ganimar agachó la cabeza con aire desconcertado el juez dijo señor conde debo creer que esta versión es exacta el señor de Guevres no respondió veamos señor conde su silencio nos permitiría suponer con voz clara con voz clara y firme el señor de Guevres manifestó esa versión es exacta en todos sus puntos el juez se sobresaltó y dijo entonces no comprendo el por qué usted indujo a la justicia al error para qué disimular un acto que usted tenía el derecho de cometer al actuar en legítima defensa desde hace veinte años replicó el señor de Guevres Daval trabajaba a mi lado yo tenía confianza en él si me ha traicionado a consecuencia de no sé qué tentaciones yo no quería cuando menos en recuerdo del pasado que su traición fuese conocida sea pero usted debía no 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 estoy de acuerdo con usted señor juez desde el momento en que ningún inocente se hallaba acusado por ese crimen mi derecho absoluto consistía en no acusar a aquel que era la vez culpable y víctima ya está muerto y yo estimo que la muerte ha sido castigo suficiente pero señor conde ahora que la verdad ya fue dada a conocer usted puede hablar sí 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 lo haré aquí están dos paquetes de cartas escritas por él a sus cómplices yo las encontré en su cartera de documentos unos minutos después de su muerte y el móvil del robo vayan a Diep al número 18 de la calle de Lavarré allí vive un tal Memé Verdier para calmar las necesidades de dinero de esta mujer a quien conoció hace dos años es que Daval ha robado de ese modo todo quedaba aclarado el drama salía de las sombras y poco a poco iba apareciendo bajo su verdadera luz prosigamos prosigamos dijo el señor Filiu después que el conde se retiró se fue el conde sigue la historia en verdad manifestó alegremente Vautrellet ya estoy casi al final de mi relato pero y el fugitivo el herido en cuanto a eso señor juez usted sabe tanto como yo usted ha seguido sus pasos sobre la hierba del claustro usted sabe sí yo sé pero después lo rescataron y lo que yo quisiera obtener son indicaciones sobre esa esa posada la posada esa posada Isidoro Pautrellet rompió a reír la posada esa posada no existe es un truco para despistar a la justicia la posada un truco ingenioso puesto que ha tenido éxito no obstante el doctor de la tre afirma de la tre justamente exclamó Vautrellet con tono de convicción es precisamente porque el doctor lo afirma que no hay que creerlo como es que el doctor de la tre solo ha querido dar respecto a toda su aventura los detalles más vagos no ha querido decir nada que pueda comprometer la seguridad de su cliente y de pronto llama la atención sobre una una posada pero esto esté seguro de que se pronunció la palabra posada es porque así le fue impuesto tenga usted la seguridad de que la historia que nos ha contado le fue dictada bajo pena de terribles represalias contra él el doctor tiene una esposa y una hija y las quiere demasiado para desobedecer a unas personas cuyo poder formidable él experimentó y es por ello que él le suministró a ustedes los indicios más precisos los más precisos las posadas pero juez tan precisos que no hay modo de encontrar la posada tan precisos que ustedes no cesan de buscarla en contra de toda verosimilitud y que los ojos de ustedes se desviaron del único lugar donde ese hombre puede encontrarse ese lugar misterioso que no ha abandonado que no ha podido abandonar desde el instante en que herido por la señorita de San Begán consiguió deslizarse hasta él mismo como una bestia dentro de su madriguera pero pero donde maldita sea en las ruinas de la vieja abadía pero si ya no existen verdaderamente ruinas apenas apenas se quedan unos trozos de muro unas cuantas columnas allí es donde se han cerrado señor juez de instrucción exclamó Bautrele con energía es allí donde tienen ustedes que concentrar sus esfuerzos en la búsqueda es allí y no en otra parte donde encontrarán ustedes a Arsenio Lupin no en otra parte que son los que no en otra parte no en otra parte nunca entran